Hola, este es el tercer video sobre la música de Carlos Tisciardi y es sobre los años 1950. Y qué mejor manera de comenzar que con la voz del señor del tango himself. A los amigos de todas mis horas de artista, vaya el homenaje de mi emoción más profunda, hoy y siempre, con la música que más quiero, el tango. Hola y bienvenidos a nuestro canal Tango Music Tutorials. Si te gustó este video, haz clic en te suscribirte a nuestro canal y también puedes suscribirte a nuestro canal. Al final de la última video, en 1949, Carlos Tisciardi había disolvido su orquesta y se retiró del país. Pero en 1951, Carlos hace su glorioso vuelo a Buenos Aires. Él formó un nuevo orquesta con no menos de cinco bandoneones y seis violins, para producir un gran sonido. Los cantores de esta linea son Oscar Serpa, quien conocemos como cantor con fresero, y Mario Pomar. El real nombre de Mario Pomar era Corales, y conocemos como cantor de la famosa canción Temo con la orquesta Typica Víctor. Disarly sugerió que se cambiara su nombre de artística a Pomar. Disarly tuvo su comeback con esta orquesta en Radio El Mundo en marzo de 1951, y comenzaron a grabar para una nueva compañera, Music Hall. ¡Gracias! ¡Gracias! A la gran muñeca, una de las primeras cuatro canciones que Disarly grabó en 1951 con Music Hall. Estas años fueron realmente un momento de transición para Disarly. Usted puede reconocer el estilo 1940, solo el tempo es un poco más agar. Pero aún no es el ultimo de cilindro, poco romántico y al menos muy cliché violencia, ya que la� abouts de computadoras son. En realidad tiene mucha violencia. Como pueden escuchar en el próximo, desde 1952. Just listen to Di Sarni on the piano having a duel with the violins in La Cachilla. Di Sarni's tracks on musical are getting increasingly more popular in the milongas nowadays after having been ignored for quite a while in favor of the mid-50s recordings. Probably the main reason for this is that until recently we didn't have any recordings available with proper quality. Luckily now we do. In fact the musical recordings were quite innovative. Di Sarni's recordings were the first in Argentina on vinyl. There were 7-inch EPs with two songs on each side to be played at 33 RPM. Quite a novelty in those days. Unfortunately most record players in Argentina in those days could only play 78 RPM records. What a shame. Di Sarni recorded 20 instrumental tracks in 1951, and then he also recorded tracks with Serpa and Bomar. This next one is Cuatro Vidas with the voice of Oscar Serpa from 1952. Cuatro Vida Reservo. Disa No has visto allá en el campo morir ip tidy, nada, bajo tu pie un amargarita, y al dar el nuevo día crecer detrás de tu paso otra cual sol de majaguita. Lo mismo es mi cariño con el que tú haces hecho Remozaré mi corazón Y ya verás como en mi pecho de un rosal que muere Brota una flor En el momento de que Music Hall Estaba realmente luchando con su estrategia distribución Que las lejusen en composiciones en formatos de 7", 10", 12", y a algún momento incluso 78 cm de disco en vinyl Para el mercado de casa Lo que empezó como un muy ambito programa Haba más y más una lucha Luego, cuando RCA Victor percibió su técnica de grabación Y empezó a grabar en grabar, Carlos de Sarri cambió las empresas y regresar a RCA. Y esto es cuando el sonido de 50 de Desarly, como sabemos, realmente empieza. La Maroccia You listen to La Maroccia, from 1954. Pissarly grabó muchos instrumentales en estos años que se han convertido en parte del standard repertoire en salones y tango clases alrededor del mundo. También grabó tangos con Pomar y Serpa en estos años. Dos de los más famosos tangos con Pomar son Tormenta, por supuesto, y este, No me pregunten por qué. Muchachos, si cualquiera de estas noches me ven llegar al café, tambaleando medio toro, babeando y hablando solo, no me pregunten por qué. Borracho, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y con rencor al mirar, no me pregunten, muchachos, por qué he venido borracho y de mí tengan piedad. Por ahora, Desarly está a la altura de su popularidad, así que uno podría decir que las cosas deben pasar. En septiembre de 1955, el gobierno de Juan Perón se abierta, que es el comienzo del final de la época de oro. Y al final de ese año casi casi toda la orquesta de Desarly da la noticia por telegrama. Desarly tiene que formar una nueva orquesta, y sus viejos músicos comenzan una orquesta de su propio, y se llamaban Los Señores del Tango, que se llamaban los señores de los señores del tango. Se han acompañado por los señores Oscar Serpa y Mario Pomar, y se debutaron en Radio Belgrano en febrero de 1956. Los Señores del Tango get a record deal with Music Hall and later with RCA Victor until their breakup in 1963. The style of this orchestra is very much the same as Carlos Disarly's style as you can hear in Tengo un Amigo. El Tango El Tango En el tiempo, el sardi sigue haciendo lo que hace lo mejor, grabar una canción hermosa, con una nueva orquesta, incluyendo el legendario violista Levino Vardaro. Vardaro ha jugado con Juan Maglio, Roberto Firpo y Pedro Mafia en los años 20, con Aníbal Troilo, Pugliese y Lucio de Maro en los años 30, y con Precedo en los años 40. En los años 50, él jugó con Astro Piazzola, y ahora cuando se juntó con Di Sardi, él jugó con Piazzola y Di Sardi simultáneamente. Di Sardi añade incluso más violencia a la orquesta, para un sonido majestico, como podemos escuchar en Nueve Puntos de marzo de 1956. Música Música While Serpa and Pomar had joined Los Señores del Tango, Carlos Di Sardi needed new singers for his orchestra. First to join were Jalé and Argentino Ledesma, soon to be replaced by Roberto Florio and Jorge Duran, who returned after 10 years. With Florio and Duran, Di Sardi record his very first duet in December 56, quien sino tú. Si en infernales rayos la tierra ardiera, o envuelta entre las sombras se estremeciera. Música La fe en mi Dios seguro no perdería, solo un desprecio tuyo la mataría. ¿Quién sino tú? 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 poner en el recuerdo, en vez de decidir el artista. Carlos de Sardi fue profundamente ofendido y se estombró con su orquestra. He luego firmado con Polygram para recordar sus finales tracks en 1958, ya que estaba mal con cáncer. He tenido su final performance live en Buenos Aires en marzo de 1959, cuando fue seriamente ill, y murió en junio de 1960. Vamos a terminar este video con un homenaje a su hogar, Bahia Blanca. Si escuchas bien, puedes escuchar las waves del océano Atlántico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!